Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de caza, pesca y buceo. Dentro de los programas que estamos haciendo de spinning desde cero para mar, nuestro amigo Rubén nos va a enseñar qué equipo él utiliza para pescar a spinning. Y recordad, suscribiros al canal, con ello nos ayudáis a mantenerlo. Si además le dais a like y compartís, muchísimo mejor. Y una última cosa, si sois como Rubén, como yo, aficionados a la pesca, queréis compartir, ayudar a la gente a mejorar, no lo olvidéis, poneros en contacto con nosotros o mandar los vídeos y muy gustosamente los publicaremos. Sin más, comenzamos. Hola compañeros, bienvenidos un día más a un nuevo videotutorial de caza y pesca. El vídeo de hoy es lo que sigue al otro vídeo de spinning desde cero, ¿vale? Para el viaje este que vamos a hacer, vamos a probar una variedad de señuelos, tanto casi de arrofishing como ya señuelos ya de un spinning medio. El otro día, más o menos, diseñé los señuelos que vamos a utilizar. Pues hoy os voy a enseñar las cañas y los carretes, pues hacerlo un poquito más dinámico, porque si por un le hacen las cañas y por otro le hacen los carretes, pues así os digo más o menos qué carrete voy a usar y qué hilo en cada caña, ¿vale? Vamos a empezar de menos a más y espero que os valga de consejo, ¿vale? Empezaríamos, por ejemplo, con una de rofishing prácticamente, ¿vale? Esta es de Zinetti, la Red Style Rock de Dart, ¿vale? Es de 1,15, me parece, si no me equivoco, 1,15 en gramos, ¿vale? Acción dura, ¿vale? Que es lo que me gusta a mí en las cañas del spinning, que las acciones sean duras, que no sean blandas, ¿vale? A la hora de mover los señuelos, ¿vale? Que no nos haga mucha parabólica la puntera y entonces los podamos mover bien, ¿vale? La verdad son cañas, todas las que voy a presentar, súper ligeras, súper cómodas de pasar horas con ellas estando en acción de pesca, que es al final lo que tenemos que buscar. Siempre digo eso, pues que tenemos, soy de los que pienso, pues, que tampoco hace falta gastarse un dineral, siempre intentar aprovechar una caña para otra cosa, siempre que más o menos los gramajes de acción de la caña los puedas complementar, por ejemplo, con esta, 1,15 gramos, para pescar la sepia, pues, no sería bien, pero se quedaría mejor un poquito corta. En el momento que cogiéramos un pulpo o algo, la podíamos usar, por ejemplo, pero luego la siguiente que os voy a presentar sería mejor. Pero bueno, esta la podíamos usar tanto en mar como en pantano, ¿vale? Siempre que los peces que vayamos a buscar los pesquemos con unos señuelos que entren en los gramajes de acciones que ponen en las cañas, ¿vale? Esta, por ejemplo, es un caramelo de caña, es una pasada. Es dura, ¿vale? Y es súper ligera para vivir. Entonces, esta la usaríamos, por ejemplo, y hasta lo que le hago, ¿vale? Es ponerle un carrete, este es un 3000, ¿vale? Es un hard, ¿vale? El golceta, y con un hilo del 0,10, ¿vale? Trenzado. Luego ya sabemos que lo hacemos los bajos con fluocarbono. El 0,10 aguanta unos 8 kilos, ¿vale? Entonces, hacemos un equipo más o menos lo más compensado posible, siempre para pescar cómodo, ¿vale? Este si le pusiéramos un 2500, también iría bien, por ejemplo, pero según los peces que vayamos a buscar, el 2500 se nos queda muy cortito de bobina, de hilo, ¿vale? Entonces, con un 3000, vamos ya, sobraos, y está el equipo compensado, ¿vale? La siguiente caña que os voy a presentar, esta es de joyica, la quiero mucho, y no es de las buenas, bueno, esta es una Mikado, ¿vale? La Blank Stone, Stone, y es más o menos de 2,40, y es una 10,30, 10... porque es una 4,18, pero equivaldrá más o menos a eso, a una 10,30, además, lo mismo, una caña de acción dura, ¿vale? Acción de puntera, dura, a lo mismo, esta la uso mucho para sepia, y la verdad que estoy súper, súper contento con ella. Para esta, le suelo poner, pues, el hard que os he presentado, también, ¿vale? Un 3000, o le pongo el fuego, ¿vale? Que es un 4000, ¿vale? De Daiwa. Este la uso ya con un hilo de un 0,15, que es el X-Pro 8, ¿vale? El X-8 Pro, que es de 0,8, ¿vale? Es un 0,15 milímetros, pero testado, vamos. Es un hilo que hace sus relances espectaculares, y luego, aparte, aguanta 16 libras, que son unos 7 kilos, pero reales, o sea, es un hilo que cuesta dinero, pero la verdad que te da garantías. Entonces, lo mismo, según la caña, la largura, ¿vale? El tipo de hilo que pongamos y todo, pues tenemos que intentar llevarlo compensado. Luego seguiríamos, ¿vale? Esta es una Stoll, es la Samurai, ¿vale? Esta ya es una 12,40, perdona, es una 12,40, vamos subiendo un poquito, lo que es la fuerza de puntera, ¿vale? Al tener 40 gramos de máximo, pero también te da la facilidad de tener 12 de mínimo, o sea, que es una puntera más rígida que las demás, en rígido, pero el señuelo, que es de 12 a 15 gramos, o los Ewing y demás, los trabajamos, los trabajamos muy bien, ¿vale? En esta caña, por ejemplo, le pongo también un Michel, ¿vale? Que este es un 3.000, pero es un 3.000, lo que hablamos de los carretes, que a lo mejor parece un 3.500, un 4.000, es un poquito más, un poquito más grande. Y aquí le tengo puesto un hilo ahora, que es un 0,18, para subirle un poquito más la fuerza, según para lo que la vaya a utilizar. A esta, por ejemplo, le he puesto el 3.000 de Hard, o el 4.000, y pescas igual, ¿vale? Más o menos. Si lo descompensas mucho, se nota bastante, ¿vale? Luego a la hora de pescar, ya te das cuenta que no, que no mueven los señuelos, te cansas el brazo, no pescas a gusto, vamos. Entonces, también es cosa de ir probando. Pero bueno, yo esto como ya lo tengo más o menos reprobado, pues, la verdad que va bien. Más que nada es lo que os digo, pues, sí que digo, es que no puedes tener una caña para cada cosa, sería una barbaridad. Entonces, hay que intentar ajustar lo que tenemos a lo que vayamos a buscar. Y hay muchas veces que podemos utilizar varias cañas, varias cañas, varias cañas para según que pesca. Y no nos dejamos un mineral en cada caña, pero bueno. Luego, ya pasamos a una caña un poco más, es lo que os digo, es más rígida de puntera, pero en peso y en sensaciones, es una pasada. Esta es la Kamito Yama, ¿vale? Es una gran caña, ¿vale? De fibra de carbono, trabajo que estoy enseñando, Anit Yao Fugis, todas, ¿vale? Con la aplicadora Fugis también. Y son cañas, la verdad que son bastante buenas. Pero bueno, esta es una 20-60, ¿vale? Y de 2-55. Esta es un poquito ya más larga, para que sean unos señuelos un poquito más, más grandes y más pesados. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta cuando vais a comprar un señuelo, si te pones el señuelo 30 gramos, con una acción de 1-15, no vas a poder pescar con él. Tenerlo eso siempre en cuenta, buscar primero los señuelos acondicionados al pescarles a buscar y luego el equipo que vaya acorde con ese gramaje, porque de nuevo, eso todo nos ha pasado. Es que estoy tirando un rapara, un vinilo, y pesa 10 gramos y estoy intentándolo pescar con una caña que tiene de acción 20-60 gramos, por ejemplo. Pues es que esa caña no es para ese señuelo. Entonces, te tienes que buscar la caña para... Es una manera de pescar cómodo y poder pescar a gusto, porque es lo que os digo, no puedes usar esta caña de 20-60 para usar los vinilos, por ejemplo, de Rofisil. Te hace falta una caña acorde. A esta, por ejemplo, y a la siguiente que os voy a enseñar, que ya son cañas más rígidas y más fuertes, lo que hago es ponerle los carretes de un 5.000 a un 6.000. Este, por ejemplo, es de línea F, el Deep Jig. Y, como veis, pues ya es un carrete que se nota la diferencia. ¿Vale? En este le tengo puesto un 0,20 de hilo, porque si, por ejemplo, quieres coger ya con esta caña en la siguiente cosa a presentar una bombeta un poco de 60 gramos con un anguilón o algo y querer lanzarlo mucho, según los peces también, que vayas, porque este tengo también para hacer Jig, un poco, a buscar ya peces más serios. Y preparado ya también con más bobina de hilo que te da la garantía de que si echan carreras largas poderlos que se vayan y ya los traeremos una vez. ¿Vale? Y la última caña que os voy a enseñar, ¿vale? Es de 3 metros. Es una jinza. ¿Vale? Es la... La Yerdy. ¿Vale? La 1.200. Pues es una caña de acción de 40-120. Esta es caña ya es para ponerle un 5.000, un 6.000, ¿vale? Para que vaya compensado. Y son cañas ya de un spinning medio tirando ya a un spinning ya pesado. Pero lo mismo, como tiene la acción 40, ¿vale? Te da la opción de pescar cómodo con señores de 40-45-50 gramos o con los Jigs. ¿Vale? Esta la tengo sí que es de 3 metros, la tengo un poco para cuando estás en la orilla y necesitas hacer por lo que sea hasta el pescado un poco más lejos los peces. Entonces, te da opción a meterle más latigazo, por decirlo así, y pescar un poco más lejos. Porque otra cosa es igual. Con los señuelos, por ejemplo, de rock fishing, ¿vale? Tú te pones que con estas cañas, por ejemplo, no puedes hacer porque los lances son unos ocho de los poco pesados. Y aunque te dan lances largos, porque es una caña para ese tipo de pesca, no es un lance tan largo como a lo mejor si algún día tienes los peces justo más allá de donde te llega la caña. Pues una manera de solucionar ese problema es cogerte una bombeta, ¿vale? Con una caña de 3 metros, te da la acción de poner un bajo de un par de metros o un metro ochenta, poner una bombeta pesada de 50 a 60 gramos y con los mismos señuelos estás pescando pero a muchos metros más alejado de lo que puedes llegar con las otras cañas, ¿vale? Es otra opción. Entonces, yo sí que es verdad que, claro, te puedes ir con 5 o 6 cañas al sitio de pesca. Si vas a un sitio que estás quieto, pues sí, no importa la una sí, pues es un poco lioso. Entonces, yo siempre me gustaría verme dos o tres. Oye, y donde llegas, pues si no coges la una, coges la otra y al final te aclimatas un poco al puesto. Sobre todo, eso, los hilos trenzados intentas siempre que sean buenos, ¿vale? Yo nunca nos no nos como se dice esto, no nos patrocina, ¿vale? Pero yo estoy usando estos del decathlon, ¿vale? Que comparado con este, por ejemplo, el precio es una décima parte menor. Son hilos buenos, ¿vale? Son hilos que salen bien del carrete, no hacen nidos, no... Son fuertes de consistencia, pues lo único, pues a lo mejor que te aguantan un poco menos de jornada. pero a la hora de ser funcionales y prácticos, ¿vale? Es un hilo que nos va a ayudar bastante. Con que nada, amigos, espero que eso, que os haya podido ayudar, simplemente tener siempre en mente, pues cuando vamos a empezar, como esto está destinado a un spinning desde cero, ¿vale? De buscar siempre los gramajes, las acciones de puntera, no es conllear a la tienda y coger una caña, siempre es bueno pues al dueño pues preguntarle, pues mira, pues lo voy a usar para esto, lo voy a usar para lo otro, que te aconsejen un poquito también, porque si no luego llegas a casa vas a pescar y dices, joder, pues estoy incómodo pescando con ella, no consigo tirar este señuelo, el por qué, ¿sabes? Entonces ya así tenéis más o menos la idea de siempre buscar lo primero, para mí, que sean de acciones duras, ¿vale? La caña, la parabólica de la caña, sea una acción dura, luego aparte los gramajes los tenemos que adecuar al señuelo, ¿vale? Y luego el carrete lo tenemos que adecuar a la caña y el hilo lo tenemos que adecuar al pez y al tipo de anillado que tenga la caña para hacer lances buenos, tú que escas con una caña buena, un carrete bueno y te equivocas en ponerle un hilo gordo, vas a lanzar y no vas a tirar 10 metros, ¿sabes? Entonces hay que intentar siempre buscar que esté lo más equilibrado posible el equipo para la pesca que vayamos a hacer, ¿vale? Y sin más, pues eso, esperar que las jornadas que vienen ahora estar atentos, que van a venir muchas cosas chulas, espero ir quitándome los cromos de peces nuevas, ya que vamos a estar pescando en zonas nuevas y no sé lo que me voy a exponer, pero bueno, la verdad que tengo una ilusión súper grande, con que, sobre todo eso, suscríbete si no estás suscrito, espero que os guste nuestro canal, tenemos vídeos de muchas clases, de muchos tipos de pesca, esperemos ayudaros con muchas cosas y sobre todo que os guste y que estéis a gusto, con que nada, oye, buena pesca y nos vemos en la sobrilla. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y recordad, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar al día de los vídeos que publiquemos y con ello, nos ayudáis a crecer. Gracias a todos, buena pesca.